Todo aquello que hoy se produce en Formosa, que básicamente tiene como materia prima la producción local, que van desde una mermelada, un dulce, un escabeche, o preparar, por ejemplo, la pulpa de tomate. Bueno, todo esto tiene también una necesaria adecuación para mejor, digo, de lo que hoy se está haciendo. Tienen las buenas prácticas que deben cumplir en el proceso de elaboración, lo que es el envasado, lo que es el etiquetado, el rotulador de los productos. Y bueno, trajimos como algo emblemático nuestro, en nuestro modelo formoseño, que es lo que hoy se hace en nuestra planta procesadora de alimentos, que es la planta Nutriford, donde precisamente las mermeladas son uno de los productos insignias que se tiene, que se comparte con todo el sistema público, y bueno, es bueno para mostrar el final de un proceso y cómo podemos llegar de la pequeña producción a esta forma. Nos invitaron para que nosotros les comentemos a todos los intendentes de la provincia los productos que hacemos en base a materias primas que en su mayoría las obtenemos de los productores paipero. En cuanto a conserva, nosotros tenemos una producción interesante, tenemos seis gustos de mermeladas, de frutas tropicales y subtropicales, todas compradas a productores paipero, y también tenemos dos productos con tomate, uno es tomate triturado, y estamos por fabricar o producir, mejor dicho, una salsa portuguesa con tomate. El tomate se lo compramos también a pequeños productores paipero. Así que la idea era esa, mostrarle a la gente, mostrarle a los intendentes para que difundan en su localidad, visibilizar la empresa en todo el territorio provincial, de que sepan que encuentran en la empresa una ventana de comercialización de sus pequeños productores agrícolas o los que están enrolados en el égido de cada uno de los municipios. Nosotros estamos para eso, el objetivo de la empresa es agregar valor a la producción primaria, que ese valor quede en la provincia de Formosa y así participar de la cadena de la producción del Producto Bruto Interno en la provincia.